ISTE informa Cepeda Salas informó que pone a disposición del Gobierno de México y el sector salud 245 espacios que tiene el sindicato en todo el país De los cuales, algunos son nuevos centros maestros de bienestar Que se pueden equipar para atender hasta 60 pacientes Ramírez Pineda agradeció al CENTE, el cual es miembro de la Junta Directiva del Instituto Por su aportación para que el cuerpo médico esté protegido y continúe atendiendo la pandemia Señaló que desde el Gobierno Federal se está haciendo todo lo posible Por asegurar los servicios de hospitalización en caso de ser necesarios Además, de manera constante se capacita al personal y se revisan los protocolos Para evitar contagios y garantizar el servicio a la población Seguimos trabajando incesablemente para ti Por tu bienestar, el ISTE está contigo Gobierno de México